Música Dialogando con el padre Raúl Sánchez Bueno, los profetas son los que anuncian la palabra del Señor Dicen lo que el Señor les manda Anuncian y denuncian Tienen que denunciar porque el Señor Dios de Abel les manda a denunciar Y anuncian porque el Señor Dios de Abel les manda a anunciar Y el anuncio y la denuncia Pues siempre quieren advertir Jeremías era un profeta Por ejemplo, quiero hablar de Jeremías Un minuto Porque Jeremías era como el ave de mal agüero Los profetas Siempre el Señor Dios de Abel les mandaba a decir Que iba a traer una calamidad Que iba a traer una enfermedad Que iba a castigar al pueblo por esto Bueno, era un ave de mal agüero Y la gente estaba hasta aquí de Jeremías Hasta Jeremías le reclamaba al Señor Que por qué tenía que hacer Y decir lo que el Señor le mandaba a hacer y decir Bien Con todo el profeta tiene que anunciar la palabra del Señor Gústele o no le guste Bien Eso en cuanto al Antiguo Testamento Ahora, hoy en día Pues en nuestro actual presente Hay una serie de profecías De profetas De evidentes Que el Padre tal Está anunciando tal cosa Porque tuvo esa visión Que una religiosa Tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo El Señor Jesucristo le dijo esto Que un hombre muy iluminado Muy santo También tuvo una conversación con la Virgen María Y le dijo lo siguiente Pues una serie de profecías De profetas De evidentes Que anuncian catástrofes Que anuncian cosas Bastante calamitosas Tristes Y apocalípticas Bien Yo no voy a entrar a juzgar ahora A ese tipo de personas Sus visiones Sus alocuciones Sus profecías No No voy a entrar a determinar Ni a emitir ningún concepto Frente a eso Ya Pueden ser ciertas Pueden ser ciertas Pueden ser no ciertas Yo no sé Lo que sí Observo Es que hay algo Que Es donde quiero llevarlo Que hay algo que yo sí puedo decir Y que no es profecía Sino que es tan evidente Pero que Encierra una profunda realidad Y esto que voy a decir Lo puede Saber Y ver Cualquier persona Que sea un poco Detallista Y atenta ¿No? En las homilías Y que conozca Y lea Antes Los evangelios O las lecturas De las misas Correspondientes Al día que esa persona va Supongamos Usted es una persona Católica Una persona Que es de oración Un buen católico Supongamos Y si usted es una persona Que es buen católico Y además de eso Es atento Pues el buen católico Por lo general Siempre lee antes ¿No? En su casa Dos días antes Un día antes ¿No? Las lecturas del domingo Por lo general Por lo general Un buen católico Siempre hace Hace eso Vamos a mirar Que nos van a A compartir Que nos va a compartir La palabra del señor El día domingo Y la persona Que es católica Que es comprometido Que no No tiene estudios Teológicos Ni ha estudiado En la Gregoriana De Roma Ni en la Alfonsiana Nada de esas cuestiones Ni sabe teología dogmática Pero es una persona Que le gusta Enterarse ¿No? De cuáles son Las lecturas del domingo Entonces lee la primera lectura Lee el Salmo Segunda lectura Y el Evangelio Bien Pues bien Si usted Es de ese De ese tipo de personas De esos católicos Tiene que darse cuenta De lo siguiente Que esto que voy a decir No es profecía Sino que es una realidad Es un hecho concreto Las profecías Se lanzaban Como advertencia Como exhortación Como Como un warning ¿No? Que mandaba el señor Dios Ya ve Al pueblo A través del profeta Para que el pueblo Cambiara su conducta Y se convirtiera Toda Profecía Estaba condicionada Al cambio A la respuesta Del pueblo Pero aquí Lo que estamos viendo Es Y lo que trato de decir Es que esto Que voy a manifestar No es ninguna profecía Sino que es una realidad Lea usted La lectura Del domingo Vaya usted A vista El día domingo Usted va a notar Que todo lo que suene Como a Muerte Morirán Perecerán Fuego Que no apaga Gusano Que no muere Separación De los buenos De los malos Separación De los cabritos De las ovejas Separación De las vírgenes Necias De las vírgenes Sensatas No todo el que me diga Señor, señor Entrará en el reino De los cielos Todo cuando se escucha Que hay que pasar Por la puerta estrella Y el camino angosto Son muchos Los que van Para la perdición Cuando usted escuche Obviamente Todo esto que acabo de decir Está en la Sagrada Escritura Y usted escuche Que no quitan Que quitan eso Que no hablan de eso Hay que tener Mucho cuidado Hermano Porque le están quitando La parte Que es Palabra del Señor También Entonces ahí va a ver usted Que Que es lo que nos quieren Decir estas personas Que no dudo Que son muy buenas Y muy santas Pero por qué no hablan La palabra del Señor Que también dice Fuego Castigo Perecerán Morirán Separación ¿Por qué no hablan de eso? Por ejemplo Por ejemplo Vamos a mirar Lo que nos dice El libro de Lucas Para el día de mañana Primero de Octubre Día de Santa Teresita Por cierto Entonces vamos a Lucas Lucas 10 1 11 Lucas 10 1 Al 12 ¿Y qué dice Lucas? Al final Dice así Después de que De que inicia En su capítulo 10 Verso 1 Al 12 En el verso 11 Dice lo siguiente Sacudimos sobre vosotros Hasta el polvo De vuestra ciudad Que se nos ha pegado A los pies Sabed De todas formas Que el reino de Dios Está cerca Os digo Que en aquel día Habrá menos rigor Para Sodoma Que para aquella ciudad Aquella ciudad Que despreció A los evangelizadores Que despreció A los apóstoles Que despreció A todo aquel Que lleva la palabra Del Señor En la ciudad En que entréis Y os reciban Comed lo que os pongan Curad a los enfermos Que en ella haya Y decirles El reino de Dios Está cerca De vosotros En la ciudad En que entréis Y nos reciban Salid de sus plazas Y decid Sacudimos sobre vosotros Hasta el polvo De vuestra ciudad Que se nos ha pegado A los pies Sabed Que de todas formas Que el reino de Dios Está cerca Os digo Que en aquel día Habrá menos rigor Para Sodoma Que para aquella ciudad He notado Con cierta Preocupación ¿No? Y esto hay que decirlo Porque si no lo digo Entonces ¿Cómo vamos a hacer? Con cierta preocupación Que algunos obispos Por el lado de la iglesia Importantísimos Hombres de Dios Ni mal faltaba Santos Desde que Desde que iniciaron Su vida en el Señor Pero no están predicando Lo que tienen que predicar He visto Cómo cercenan Todo aquello Que habla Por ejemplo De Sodoma Castigo Todo eso lo quitan Yo digo ¿Por qué lo quitan? ¿Quién les da el derecho De quitar eso? ¿Por qué no lo predican? ¿Qué es lo que nos quieren transmitir Con esos silencios? Estos altos prelados De la iglesia católica Y algunos sacerdotes Muy santos Tienen esta falsa concepción Que si se les habla La verdad No vuelven Y esa es la peor mentira Entonces por eso Hay que hablar A medias tintas ¿No? Si, si se habla Del amor del Señor Si el amor del Señor No tiene que hablar Cómo no hablar Del amor del Señor Hable del amor del Señor Que cura Que sana Que libera Que acoge Que perdona Que tiene infinita paciencia Pero no se le ocurra Decir hermano Que va a venir un castigo Pero él le desodoma A que no acepte La palabra del Señor ¿Cómo se le ocurra decir eso? La gente no vuelve Tenga precaución Padrecito Sea prudente No, no hermano Aquí la palabra Lo dice ¿Por qué nos tenemos Que callar? Si el Señor Dice en su palabra Que llegará el lugar De un momento En que Perecerán Los malos En un pueblo Que no apaga Que no se apaga Y en el gusano no muere ¿Qué significa eso? ¿Por qué le quitamos eso? Entonces claro Esto que estoy lanzando aquí No es ninguna profecía Pero si puedo ser Un agüero Porque digo estas cosas ¿Pero cómo las puedo callar? Están ahí En la Sagrada Escritura ¿Las quitamos? ¿Cómo hacemos Para quitar eso? Después de esto El Señor Eligió a otros Setenta Y dos Discípulos Y los envió De dos en dos Delante de él A todas las ciudades Y lugares A donde debía ir Les dijo La cosecha es abundante Pero los obreros Son pocos Lleguen pues Al dueño De la cosecha Que envíe obreros A su cosecha Vayan Pero sepan Que los envío Como corderos En medio De lobos ¿Por qué? Los envía Como corderos En medio De lobos ¿Por qué? Porque el Señor Dijo eso Que el Señor Tan aburridor ¿Por qué no dijo Los mando? Vayan La cosecha Es abundante Rueguen pues Al dueño De la mies ¿No? Para que envíe Obreros A su mies Pero para qué dijo Vayan Pero sepan Que los envío Como corderos En medio ¿Para qué dijo El Señor Jesucristo? De yo haber escrito El agiógrafo De yo haber quitado Esa palabra Que dijo El Señor Jesucristo O de pronto Se le inventó El agiógrafo Que uno no sabe Porque como no había Grabadoras Uno no sabe Entonces Va bien Porque no dice Lleven No lleven Monedero Ni bolso Ni sandalias Ni se detengan A visitar A conocidos Al entrar En cualquier casa Bendíganla Antes diciendo La paz Sea en esta casa Eso si es bonito Digan la paz La paz con ustedes Eso si lo que hay que predicar Hermano Eso La paz Eso pero Pero eso decir Que mire Que los mando Como ovejas En medio De los ¿Para qué se dice eso? La gente Así no se compromete A evangelizar La gente Entonces así No va A hacer evangelización Al entrar en cualquier casa Bendíganla Antes diciendo La paz Sea en esta casa Eso hay que decirlo Si en esta Si en ella Vi un hombre de paz Recibirá la paz Que ustedes la traen De lo contrario La bendición Volverá a ustedes Eso no lo vaya a predicar Usted habla siempre De la bendición Y punto Ya Listo Sigue Mientras se quedan En esa casa Coman y vean Los que les ofrezcan Porque el obrero Merece su salario Se ve La evangelización Siempre trae Esas recompensas El evangelizador Merece su sustento Eso Eso hay que predicarlo Porque la gente Se motive No Seguimos No vayan De casa en casa No Eso si no vayan a ir Cuando entren en una ciudad Y sean bien recibidos Coman lo que les sirvan Eso Si ve que bonito Los van a recibir bien ¿Por qué? Porque ustedes son simpaticísimos Y están llevando la palabra El Señor Y todo el mundo Los va a querer ¿No? Sanen los enfermos Y sanen a los enfermos Y digan a su gente El reino de Dios Ha venido a ustedes Eso es bonito Hay que decir eso El reino de Dios Ha venido La paz es de con ustedes Bendigan allí Sanen allá Eso está bonito Quédense en esa casa Coman y beban Lo que quieran Lo que les den Porque el evangelizador Merece su sustento Sigue aquí el texto Pero si entran en una ciudad Y no quieren recibirles Vayan a sus plazas Y digan Nos acudimos Y les dejamos Hasta el polvo De su ciudad Que se ha pegado A nuestros pies Con todo Ni se le ocurra Ni se le ocurra Misioneros Evangelizadores Evangelizadores Ustedes que van a hacer Una jornada de evangelización Ahora cuando pase Este COVID-19 Entonces Ni se les ocurra Decir esas cosas Dios mío Ese texto No lo van a leer Lean Lo que Lo que Lo que no vaya a molestar Pues eso es lo que Se está predicando Bien diga Por parte Obispos Inteligentísimos Y santos Predican Unas cosas Que uno dice Se inventó Un nuevo evangelio Porque no predica El evangelio Que es Eso es lo que Llama La falsa Misericordia Y entonces Este padrecito Que es lo que Trata De ponerlo Usted en alerta De que usted Lea las lecturas Antes De ir a la misa Para que vea Que el señor Siempre tiene Una palabra De advertencia De corrección De desaprobación El señor Siempre es así Pero entonces Nos está mostrando Un cristo Que no es así Un cristo Que se lo inventó Yo no sé quién Y confunden A la gente Déjese Deje De pensar Esta tontería Querido hermano Católico Entre menos Le hablen La verdad Y le hablen Un pseudo evangelio Las iglesias Van a estar Más solas Porque no hay que No uno puede Predicar la verdad Decir Señalar el pecado Invitar a conversión Porque los muchachos No van Y la gente Ya está cansada De infiernos Y de purgatorios Y de condenaciones Lo sentimos Pero es lo que está Allí en la biblia ¿Qué podemos hacer? Eso es lo que está En la tradición Eso es lo que está En el magisterio Si fuera cierto Que los templos Se van a llenar Aceptando un montón De gente Siendo incluyentes Un montón de gente Predicando un evangelio De la falsa misericordia Que eso va a estar así Pamplinas Pamplinas Mentiras Porque hay muchos templos Que predican así Que aceptan cualquier cosa Están solos Solos La experiencia Lo dice Han aceptado Pastillas anticonceptivas Han aprobado El aborto En ciertas circunstancias Apregan la ideología De género Apregan los colectivos LGTBIHG Apregan todo este tipo De cosas Eutanasias Manipulación genética Apregan Todo eso Que la gente pide Y el mundo pide Esas iglesias ¿No? Lo promueven Y aceptan todo ¿Están solas? ¿Están solas? ¿Están solas? Entonces Por favor Cuando usted vaya Es que estoy haciendo Una campaña Yo solito La estoy haciendo Yo solito Entonces hay una campaña ¿No? Campaña De Que usted No se deje Adormecer más Esta es una campaña De pura paz Porque aquí No vamos a lanzar Consignas Ni vamos a hacer Estaciones en la calle Ni vamos a poner Pancartas ¿No? Ni vamos a salir Con un megáfono Exhortando A todo católico Que cuando vaya A la iglesia Por favor Póngale mucha atención A lo que dice Su párroco Tan santo Y tan bueno No, no Eso no lo vamos a hacer A través de este sencillo Medio de comunicación Este sencillo canal Lo que le estoy invitando Es que Usted Por favor Abra bien los ojos Abra bien el caletre Lea las lecturas De la misa Del domingo Por lo menos Las lea antes Y observe Lo que usted lee Con lo que le predican Me contaban hace poco Voy a compartir No se está hablando No se está hablando De que el cura Sea malo No, no, no Seguramente lo hizo Con recta intención Y lo dijo muy bien Y de pronto Y conmovió a mucha gente Y Pero esa no es palabra De Dios hermano Otro La lectura De hace 15 días Mi hermano Me contaba Que el sacerdote No tocó para nada La lectura Y se puso a hablar De los procesos De paz Que hay en Colombia De la paz Se leen las lecturas Y al curita Porque es todo eso La gente comparte conmigo Que la casa común Que el medio ambiente Y las lecturas No las tocan para nada Todos esos temas De casa comunes Y el medio ambiente Es interesantísimo 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 eso Pero Eso no hace parte De la palabra del Señor Que narren alguna cuestión De su infancia Eso es muy bonito Pero eso no hace parte De la palabra del Señor El problema Es que uno puede Tomar esos elementos Como para decorar Adobar La predicación Claro que sí Pero olvidémonos Es que no lo están haciendo así Es que el tema es eso La paz 15, 20 minutos Hablando de la paz Y los textos jamás Hablaron de la paz Hablaron de otras cosas Los textos jamás Hablaron De De qué Del Del calentamiento global Nunca hablaron de eso 20 minutos Hablando del calentamiento global 20 minutos Hablando de las basuras 20 minutos Hablando de la ecología 20 minutos Hablando del ecologismo 20 minutos ¿Dónde está eso ¿Dónde está eso En la escritura? Pero hay de que uno Oiga estas cosas Para que usted Santa Filomena Para que usted Observe Cómo Nos critican Usted no es Comprensivo Usted le falta Misericordia No hermano Yo simplemente Lo que estoy Imitando Es a la gente A que cuando vaya A la misa Ponga Lea antes De ir a la iglesia Y cuando escuche Al curita Predicar una cosa Que no dice La palabra del señor Entonces usted Me va a dar razonamiento Eso es lo que llama Democratización Del lenguaje No diga Nada hermano Que pueda herir Molestar Incomodar Causar temor Al fiel Hable cosas Que Invéntesela siquiera Pero que Que tenga Adormilado Al pueblo Levántate tú Que duermes Levántate Entre los muertos Tengan cuidado Que los tiempos Son difíciles Dice San Pablo Aquí El señor Mismo Lo advierte Mire La cosecha Es abundante Este es de evangelio Según San Lucas Que se ha proclamado El día de mañana Capítulo 10 Verso 1 Al 11 Dice La cosecha Es abundante Pero los obreros Son pocos Rueguen pues Al dueño De la cosecha Que envíe obreros A su cosecha Vayan Hay que ir No vayan Pero sepan Que los envío Como corderos En medio de lobos Porque el señor Jesucristo Dañó la predicación Dañó el mensaje Metiendo las cosas De los lobos Porque el señor Advierte Porque el señor Está diciendo No es fácil Porque hay lobos Que van a tragárselos Y los van a devorar Por eso tengan cuidado Y eso es lo que estoy Haciendo yo Para que no se dejen Burlar De los lobos Cuando alguien Me viene a mí A decir cosas Es que usted no sabe No yo no 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 Lea hermano Y después hablamos Lea Si yo estoy diciendo Hay cosas que no son Tiene todo el derecho Por eso Mi defensa Y mi autoridad Es la palabra del señor A mí cuando me vienen A controvertir Digo ¿Qué acabo de leer? Ahí dice eso Ahí dice fuego Que no se apaga Gusano que no muere Separación de peces Bueno de peces malos Las virgenes necias No les abrieron la puerta Al hombre que no estaba Vestido de bodas Lo sacaron de la fiesta Eso dice ahí ¿Yo qué puedo hacer? A mí no Entonces explíqueme A ver Explíqueme entonces A ver qué significa Que lo sacaron de la fiesta Porque no tenía El vestido de bodas ¿Qué significa eso? Explíqueme Pero es que eso no lo hablan No lo tocan Porque necesariamente Tienen que decir Hermano Es que eso va a pasar Eso va a pasar Pero no hermano Aquí nos mandan A la batalla A evangelizar A la batalla A evangelizar hermano Sin armas No, no, no Aquí el señor Es bien atento Sacúdanse hermano Las sandalias Y no los reciben Y tenga mucho cuidado Hermano Que hay mucho lobo por ahí Vaya mucho cuidado El señor advierte Es que el señor No es ningún tonto Pues hermano Leo y explico Leo y explico Y leo desde la lectura De la iglesia católica No una lectura protestante Literal No, no Leo desde la perspectiva De la iglesia católica Soy católico Acudo al magisterio Y leo desde esa perspectiva católica Porque aparecen unos magos Para enredarlo a uno Es que el padre es fundamentalista Está leyendo la sagrada escritura Como leen los protestantes No hermano Simplemente leo y explico Dentro de una lectura En contexto católico De acuerdo a la tradición De la iglesia De acuerdo a la enseñanza El magisterio Punto Así de sencillo Tenga mucho cuidado hermano Porque hay lobos Y están aullando Que usted ni se imagina Ya lo gano con el padre Raúl Sánchez Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!